Por favor, tomen sus notas del mensaje. Durante las últimas semanas hemos estado en una serie acerca de cómo pasar las 10 pruebas más comunes en la vida. Y todo esto lo encontramos en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel encontramos estas 10 pruebas, 8 de ellas son pruebas que Daniel tuvo que atravesar. Una de ellas es de sus amigos, una del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y esta historia es la que veremos el día de hoy. Ahora, he dicho en cada una de estas sesiones que antes de que haya una bendición, siempre habrá una prueba. Antes de cada bendición, siempre hay una prueba. Dios quiere ver si puedes manejar lo que Él quiere darte. Una mayor responsabilidad, una mayor bendición, mayor éxito, prosperidad o experiencias espirituales. Una mayor influencia. Dios quiere saber si puedes manejar lo que ya tienes antes de darte incluso más. Y Dios te prueba con el estrés antes de bendecirte con el éxito. Y hemos hablado sobre esto en las semanas anteriores. Él quiere ver si puedes manejarlo. Y Jesús explica este principio en Lucas 16. Observe este versículo en la pantalla, donde Jesús dijo lo siguiente. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Entonces, recuerden, antes de cada bendición hay una prueba. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Antes de que Dios te confíe con el éxito, Él va a probarte con el estrés. Bien, hasta ahora en esta serie hemos visto cinco de estas pruebas. Pongámoslas aquí en la pantalla. Vamos a hacer un repaso. Primero vimos cuando tu mundo se estremece. Eso significa la prueba de los grandes cambios. Luego vimos cuando estás presionado a conformarte. La presión de grupo es una prueba en tu vida. Vimos cuando tus creencias son menospreciadas. Recuerden que hablamos de lo que viven los estudiantes, particularmente en la escuela. También hablamos de cuando te piden hacer lo imposible. Cuando tu jefe o alguien en tu vida te dice, necesito que hagas esto. Y dices, no tengo el tiempo o los recursos para hacerlo. Esa es una prueba. Cuando te piden hacer lo imposible. Luego vimos cuando la cosa se pone caliente. Y hablamos acerca de los jóvenes que fueron lanzados al horno ardiente. Porque se rehusaron a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Ahora, durante las próximas cinco semanas, permítanme mostrarles hacia dónde nos dirigimos. Estas son algunas de las pruebas que veremos. Vamos a ver, cuando necesitas tener una conversación difícil, probablemente necesites aprender a hacer eso. Cuando tienes que decirle una verdad dolorosa a alguien a quien amas, o a alguien en tu vida. Cuando necesitas tener una conversación difícil. Luego, cuando la gente trabaja en tu contra, en tu escuela, en el trabajo, tal vez sientes que están tramando algo contra ti. Vamos a ver esa prueba. Cuando tu situación pareciera no tener esperanza. Esa es una prueba en nuestras vidas. A veces Dios permite que las cosas luzcan tan mal que pareciera no tener esperanza. Y luego, cuando la respuesta a tu oración está siendo atrasada, todo el mundo necesita aprender la habilidad de cómo manejar una respuesta que se demora. Esa es una prueba. Esa es una prueba. Pero este fin de semana, veremos lo siguiente. Cuando Dios te prueba con el éxito. Verás un momento. Yo sé que el estrés es una prueba. Sé que el sufrimiento es una prueba. Pero el éxito es una prueba. Por supuesto que sí. ¿Alguna vez has visto cómo el éxito daña a una persona? Por supuesto que lo has visto. Se le sube a la cabeza. Se vuelven soberbios. Saben, eso es algo que cambia su carácter. Y es algo que no pueden manejar. El éxito daña a muchas personas. De hecho, el canal de televisión DH1 habla acerca de biografías de estrellas de rock que fracasaron, que fallaron, que se dañaron cuando consiguieron el éxito. El éxito es una prueba en tu vida, al igual que el sufrimiento. De hecho, permítame decirles, como pastor, que he trabajado con personas durante más de 40 años. Es más común ver personas dañadas por el éxito que ver personas dañadas por el sufrimiento. Tal vez no lo veas así, pero cuando estás sufriendo, te acercas más a Dios. Pero cuando eres exitoso, te olvidas de Dios. Y de cada, ¿saben?, nueve personas que pueden manejar el dolor, encuentras a una persona que puede manejar la fama. Y los cumplidos se les suben a la cabeza. De hecho, la Biblia habla sobre esto. Proverbios 27, 21, dice lo siguiente. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada, díganlo conmigo, por las alabanzas que recibe. ¿Sabías que cada vez que recibes un cumplido es una prueba? Job, le digo a los pastores, los cumplidos y las críticas son como la goma de mascar. Mastícalo un poco, pero no te lo tragues. Porque ambas cosas pueden echarte a perder. Dice, la persona es probada por las alabanzas que recibe. Los seres humanos son el único animal que Dios creó que cuando le das una palmada en la espalda se le infla la cabeza. Así que queremos hablar acerca del peligro del orgullo y la arrogancia y el ego cuando eres exitoso. Porque es fácil olvidarte de Dios. Esto es tanto una prueba como todas las cosas difíciles que atraviesas. Y es algo que a menudo no entendemos. Pero Daniel capítulo 4 nos habla acerca de cómo el rey Nabucodonosor, a quien hemos visto durante varias semanas, literalmente lo perdió todo por su orgullo, su arrogancia y por su ego. Repasemos un poco. Nabucodonosor era la persona más exitosa en el planeta Tierra en esa época, hace 2.500 años. Su padre era el rey de Babilonia. Él era un general joven en el ejército de su padre. Y él derrotó al imperio Asirio sin muchas complicaciones, el cual era el imperio más poderoso de aquella época. Y ahora de repente el imperio babilónico era más grande que el imperio Asirio gracias a este joven. Él tuvo mucho éxito como general y ahora era toda una estrella de rock. Y a una edad muy temprana, él llegó a ser muy exitoso. Y cuando su padre falleció, él sucedió a su padre y llegó a ser el emperador de Babilonia. Él luego expandió el imperio de Babilonia hasta convertirse en el imperio más poderoso en el mundo de aquella época. Todo el mundo le temía a Nabucodonosor. Y no solamente eso, construyó la ciudad más hermosa en el mundo en aquella época llamada Babilonia. Y él construyó lo que conocemos como los jardines flotantes de Babilonia para su esposa, que se conocen como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Los jardines flotantes de Babilonia, al igual que las pirámides, eran de esa calidad. Las personas iban a Babilonia solamente para ver lo que él había construido. Y como dije, se convirtió en el hombre más poderoso en el planeta. Pero Nabucodonosor tenía un problema, y ese era su orgullo. Era su ego. Saben, algunas personas tienen problemas de ira durante toda su vida. Él tenía un problema con su orgullo, con su arrogancia durante toda su vida, porque él tuvo éxito tras éxito. Ahora, en esta historia, en el capítulo 4, él tenía alrededor de 50 años. Así que, él ya tenía mucha experiencia en su liderazgo, y era un hombre muy poderoso. Y una noche, él tuvo un sueño muy perturbador. Ahora, esto fue 32 años después de ese sueño que vimos antes, que él no podía interpretar, en el que llamó a ese joven llamado Daniel para que lo interpretara. Así que, 32 años más tarde, él volvió a llamar a Daniel, y le dijo, Oye, tuve otro sueño bastante raro. ¿Puedes decirme cuál es el significado? Y Daniel le dice que, lamenta darle las malas noticias, pero le dice, Rey, ese sueño que acaba de tener, significa esto. Significa que Dios está harto de su arrogancia. Él está harto de su orgullo, de su ego. Usted no tendría nada si no fuera por Dios. Todo lo que tiene en la vida es porque Dios le permite tenerlo. Y si Dios no quisiera que lo tuviera, usted estaría en la calle. Pero usted se ha tomado todo el crédito, un crédito que no le pertenecía a usted. Nabucodonosor, porque Dios le mostró muchos milagros desde que los judíos están aquí. ¿Recuerda cuando, saben, por cierto, él construyó una enorme estatua de sí mismo? ¿Recuerda que hablamos sobre eso? Ese es un problema de ego. Cuando dices, voy a construir una estatua de 90 metros, y cada vez que suena la trompeta, van a adorarme. Él pensaba que él era Dios. Y luego, ¿cómo Dios salvó a los tres jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, donde ellos pasaron por el fuego? Y le dijo, usted vio ese milagro. Y usted proclamó al final de eso, que hay solamente un Dios verdadero. E hizo una proclamación pública de que Dios es Dios y no usted. Pero luego se le olvidó. Y dejó a un lado esa proclamación pública. Y durante los últimos 30 años, usted no ha servido a Dios. Se ha servido a sí mismo. Así que su tiempo está a punto de acabarse, porque Dios le dio todas estas oportunidades. Pero como usted no ha sido humilde y no ha dependido de Dios, Dios va a quitarlo de la posición de rey del imperio más poderoso en el mundo durante un tiempo. Él le dijo, no solamente perderá su reino. Mi señor, usted perderá su mente. Va a perder el contacto con la realidad. Usted va a perder la cordura. Tanto así, que usted va a ser echado del palacio y no vivirá en el desierto como un animal. Su cabello va a ser todo un desastre, porque nadie se preocupará por usted. Sus uñas crecerán tanto que parecerán garras. Y le dijo, usted va a vivir como un animal. Y le dijo, porque usted va a perder toda su cordura durante algún tiempo. Daniel luego le dijo, pero, esta es la buena noticia, rey. Usted puede evitarlo. No tiene que atravesar por esta experiencia humillante si se humilla delante de Dios. Y si le presta atención a Dios. Y si empieza a honrar a Dios con su éxito. Escucha esta frase. Si empiezas a honrar a Dios con tu éxito, puedes evitar la caída. Ahora, desafortunadamente, el rey no hizo nada al respecto. Tuvo el sueño, recibió la interpretación, pero lo olvidó de inmediato. Y continuó viviendo de la misma forma egoísta, siempre enfocado en sí mismo. Él se demoró en hacer lo correcto. No hizo nada para humillarse ante Dios. Y simplemente olvidó el incidente. Así que él perdió todo aquello por lo que había trabajado. El hombre más poderoso, el hombre de mayor influencia en el mundo, terminó loco y terminó viviendo en la calle, en el desierto. Pero Daniel le dijo, si empieza a obedecer a Dios, puede evitar todo esto, pero él no lo hizo. Así que él falló en la prueba del éxito. Ahora, permítanme decirles esto. Tú puedes esperar ser probado con el éxito. Cualquier nivel de éxito que tengas en tu vida, Dios te probará. Y si pasas la prueba, recibirás más. Pero si no, recibirás menos. Jesús lo dijo y lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Yo no quiero que esto te ocurra a ti. Así que lo que quiero que hagamos este fin de semana es que veamos esta historia. De hace 2.500 años, esto podemos incluso confirmarlo en la arqueología. Esto ocurrió. Y quiero hacer tres preguntas sencillas. Número uno, ¿qué es lo que hace que las personas se metan en problemas cuando empiezan a tener éxito en la vida? Porque yo he visto en muchas ocasiones a personas exitosas caer. Financiera, relacional, mental, socialmente. ¿Cuál es la trampa? ¿Qué es lo que nos causa meternos en problemas cuando tenemos éxito? Número dos, quisiera preguntar, ¿cuáles son los pasos para recuperarnos? Luego de haber fracasado. Porque lo que hizo Nabucodonosor es algo que tú debes hacer si esto te llega a ocurrir. Y número tres, ¿cuáles son las cosas que debo recordar acerca de Dios que van a estabilizar mi vida? Ya sea que atraviese por el éxito o por el fracaso. Y Nabucodonosor aprendió cuatro cosas y tú debes aprenderlas también. Debes memorizarlas para que, sin importar si atraviesas tiempos buenos o malos, estas cosas van a estabilizar tu vida. Ahora, nos metemos en problemas porque, número uno, nos ponemos cómodos y complacientes con el éxito. Nos ponemos cómodos y complacientes. Ahora, esto es algo que nos ocurre a todos. Cuando las cosas van bien, simplemente te pones cómodo. No, Daniel capítulo 4, verso 4. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Nabucodonosor se había acomodado y no le importaba lo que ocurría en el mundo a su alrededor. ¿Suena eso como alguien que ora todos los días? No. Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿Tú oras más en el dolor o en la comodidad? No cabe ninguna duda de eso. Oras más cuando estás en medio del dolor. Cuando estás en el dolor, oh Dios, necesito tu ayuda ahora mismo. Cuando todo va bien, dices, vamos a la playa. Ni siquiera se te ocurre pensar en Dios cuando las cosas van bien en tu vida. Así que, ve, es el placer lo que nos hace alejarnos. Son los buenos tiempos. Cuando viene el orgullo. Cuando nos olvidamos de Dios. Observa lo que dice Nabucodonosor en el siguiente versículo, en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Bastante humilde, ¿no es cierto? Aquí podemos ver cuál es el problema. Recuerda la lección de la ballena. Cuando llegues a lo más alto y quieras dar un respiro, ahí es donde te casarán con un arpón. Sea humilde o si no, tropezarás. Nabucodonosor necesitaba leer la primera línea de una vida con propósito. La primera frase dice, no se trata de ti. No, todo se trata de Dios. Todo se trata de Él. Ahora, en la Biblia, se nos advierte constantemente acerca de los peligros del orgullo. Yo sé lo que dice Dios acerca del sexo, pero haré lo que quiero. Yo sé lo que dice Dios acerca del dinero, pero haré lo que quiero. Yo sé lo que dice Dios. Saben, el orgullo es la raíz del pecado. El orgullo es el pecado que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. Dios odia el orgullo más que cualquier otra cosa en la vida. Porque el orgullo dice, yo soy Dios y no necesito a Dios. La Biblia dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y antes de la caída, la altivez. Y Nabucodonosor tuvo una enorme caída en su vida. Mira el siguiente versículo. Proverbios 16, verso 5. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente, los orgullosos recibirán su castigo. Hay muchos versículos sobre esto en la Biblia. La Biblia dice, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. La gracia es lo que necesitas para cambiar. Si necesitas cambiar algo en tu vida, necesitas ser humilde. Dios resiste al orgulloso. Eso significa que cada vez que soy orgulloso, estoy en contra de Dios. Y mis brazos son demasiado cortos para boxear contra Dios. Él siempre va a ganar. Dios odia el orgullo. Pero nos ponemos cómodos con el éxito. Lo segundo es que no le ponemos cuidado las señales de advertencia. Ahora, a menudo, en tu propia vida, cuando las cosas van bien, no puedes ver las señales de advertencia, pero en cada éxito están las semillas de tu propia destrucción. Pero a menudo no podemos ver las señales porque el orgullo nos ciega. Saben, yo entreno pastores y les digo todo el tiempo que estar siempre delante de los reflectores te ciega. Y eso es verdad en cualquier área de la vida. Saben, en esta plataforma hay varios miles de watts de luz. Y saben, es bastante deslumbrante. Si estás siempre en el centro de atención, no puedes ver con claridad. No es bueno para tu alma. Así que yo les digo a los pastores, ustedes necesitan ir a su casa y hacer los caseres, cambiar pañales, lavar la ropa, lavar los platos. Hagan las cosas que hacen las personas normales. Y hagan todo lo que necesitan mantener contacto con la realidad. No le ponemos cuidado a las señales de advertencia. Ahora, Dios claramente le advirtió a Nabucodonosor. No simplemente lo quitó. Dios se preocupó por este rey lo suficiente como para advertirle. Le dio un sueño. Le puso a Daniel para que le interpretara el sueño. Daniel le dijo, esto va a ocurrir, pero usted puede evitarlo. Puede evitar esta enorme caída en su carrera. Esta experiencia avergonzosa, si tan solo actúa de forma humilde, honra a Dios, le da su lugar a Dios y hace lo correcto. Así que Dios le dijo, voy a advertirte de antemano. Estás a punto de perder tu reino y tu cordura. Pregunte, ¿cuáles son las señales de advertencia en tu vida? Cuando vas en la dirección contraria, al menos sabes cuáles son. ¿Sabes cuáles son las señales de advertencia en tu vida de que te has desviado de la ruta, que te has vuelto un poco orgulloso, que te has olvidado de Dios? ¿Sabes cuáles son esas señales? El conflicto puede ser una señal. Si tienes conflicto en tus relaciones, esa es una señal de que te has desviado. El caos en tu vida puede ser una señal de advertencia. La confusión, no sé qué es lo que debo hacer. Esa es una señal de advertencia. No estás tan conectado con Dios como deberías. Estás haciéndolo con tu propio esfuerzo. Todo lo que hago depende de mí. La tentación puede ser una señal de advertencia. Estoy siendo tentado en la escuela o en el trabajo con alguien o con algo. Esa es una señal de advertencia. Y Dios le advirtió a Nabucodonosor. Le dijo, vas a perderlo todo. Eres muy exitoso. Eres el hombre con mayor influencia en el mundo. Pero vas a perderlo todo si no cambias rápidamente. Y Daniel le dijo al rey que necesitaba hacer dos cosas. Ahora presten atención a esto. Verso 27. Esto es lo que tienes que hacer para evitar la experiencia humillante. Dos cosas. Deje de pecar y haga lo correcto. Y luego, número dos. Apártese del superverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces puedas seguir prosperando. Si quieres mantener tu éxito, necesitas hacer estas dos cosas. Primero, dice, deje de pecar. Ahora, ya hemos hablado acerca de esto. Dejar de pecar es arrepentirte. Cambiar de actitud. Cambiar tu forma de pensar. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Meta significa cambiar. Y noia significa tu mente. Es decir, cambiar tu forma de pensar. Yo pensaba de esta manera, pero ahora pienso de esta manera en mi vida. Eso significa arrepentimiento. Cambiar tu actitud. Deshacerte de esos malos pensamientos. Necesitas autoexaminarte. Y necesitas decir, oh, eso no es lo correcto. He estado pensando solamente en mí. No se trata de ti. Se trata de Dios. Y la Biblia dice que el arrepentimiento cambia tu mente. ¿Por qué? Porque la humildad es una decisión. Lo diré nuevamente. La humildad es una decisión. Es algo que tú decides por ti mismo. Sabían que en ningún momento en la Biblia se nos dice que debemos orar, Dios, hazme humilde. En ninguna ocasión en las Escrituras encuentras a Dios diciéndote que ores, Dios, hazme más humilde. Dios, manténme humilde. No dice eso. Dice, humíllate. En muchas ocasiones dice, humíllate. La humildad es una decisión. Ahora, definimos estas palabras, la humildad y el orgullo. El orgullo es cuando acepto el crédito por cosas que Dios y otras personas hicieron en mí y a través de mí. Cuando acepto el crédito que no me pertenece, no pude haberlo hecho sin Dios, no pude haberlo hecho sin ayuda de otros, pero empiezo a actuar como si todo se debe a mi inteligencia. El orgullo es aceptar el crédito de cosas que Dios y otras personas hicieron en ti y a través de ti. La humildad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Mucha gente cree que la humildad significa ir por allí diciendo, oh, yo no sirvo para nada, no soy bueno, soy una basura. Tú no eres una basura. Jesús no murió por una basura. Tú tienes un enorme valor para Dios. Si no mira la cruz, Jesús murió por ti. Eso demuestra lo invaluable que eres. También tienes muchos defectos y tienes debilidades y pecados en tu vida. Ambos son verdad. Tienes defectos, pero también eres amado. Ambas cosas son verdad. Y la humildad es simplemente ser realista acerca de ti mismo. Y no se trata de menospreciarte a ti mismo. Se trata de pensar en los demás, quitar el enfoque de ti. Aquí hay un ejemplo. Si entro a un lugar donde hay una fiesta y pienso, me pregunto cómo luzco, cuál es mi apariencia. Eso es orgullo. Pero si entro a ese mismo lugar, con esas mismas personas, y pienso, ¿quién necesita mi ayuda? Eso es humildad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, como dije, sino pensar menos en ti mismo. Una persona humilde no va por allí diciendo, oh, soy muy humilde, soy muy humilde. Una persona humilde está tan ocupada pensando en las demás personas y en Dios que no les queda tiempo de pensar en sí mismos. ¿Tiene sentido? La humildad está centrada en los demás. Está centrada en Dios. Y cuanto más te preocupas por los demás y más piensas en Dios, más humilde vas a ser. Por eso dice, tienes que arrepentirte. Y tienes que humillarte a ti mismo. Esa es una decisión. Y no querrás que Dios te humille, porque si no te humillas a ti mismo, Dios va a avergonzarte. Y puede ocurrir de muchas maneras. Si no quieres que eso ocurra, es más fácil humillarte a ti mismo que alguien más tenga que hacerlo en tu vida. Y luego dice que lo segundo que debes hacer, dice, si haces esto, puedes evitar la caída. Es que dice, sé compasivo con los pobres. La cual es una de las razones por las que deberías servir como voluntario en el plan de paz para asistir a los pobres, cuidar a los enfermos, educar a la siguiente generación. Las cosas que hacemos en el plan de paz y necesitas servir como voluntario de forma personal, de forma local, regístrate para ir en un viaje de paz. Porque cuanto más éxito tengas, más necesitas estar en contacto con los pobres. Eso es lo que dice la Biblia. Permítanme mostrarles otras razones bíblicas. Las pondremos aquí en la pantalla. Tal vez quieran escribir los versos, porque no están en sus notas. Proverbios 14, 21. ¿Quieres ser feliz? La Biblia dice lo siguiente. El que desprecia a su amigo comete un pecado, pero feliz aquel que se compadece del pobre. Vas caminando por la calle y ves a una persona sin hogar que te pide una moneda o algo y simplemente lo desprecias. Es un pecado despreciar a alguien. Si quieres ser feliz, compadécete del pobre. Proverbios 14, 31. Quienes oprimen a los pobres, insultan a su creador. Dios considera como algo personal el que trates mal a una persona sin hogar. Quienes oprimen a los pobres, escucha esto. Quienes oprimen a los pobres, insultan a su creador. Pero quienes los ayudan, lo honran. Esa es la forma en que honras a Dios. Dios dice, tú me honras cuando honras a las personas que yo he creado. Proverbios 21, 13. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. ¿Quieres que Dios supla tus necesidades? Bien. ¿Estás supliendo la necesidad de alguien más? Eso es lo que ocurre en los grupos pequeños. Cuando te ocupas de la necesidad de alguien más en tu grupo pequeño, ellos también estarán allí para ti cuando pases necesidad. Siembras lo que cosechas. ¿Estás haciendo algo por alguien más de forma desinteresada, sabiendo que esa persona no podrá pagarte? Dios dice, eso es como abonar a tu cuenta de ahorros en el cielo. Permíteme mostrarte otro. ¿Quieres ser un líder? Proverbios 29, 14. Dice, un líder gana autoridad y respeto cuando trata con justicia al pobre. ¿Quieres ser un líder en la comunidad? ¿Un líder en tu trabajo? ¿Un líder en tu equipo? ¿En tu escuela? Dice que un líder gana autoridad y respeto cuando trata al pobre de una manera justa. Saben, la mayoría de ustedes conocen la historia que hace 14 años cuando escribí el libro Una Vida con Propósito, se convirtió en un enorme éxito mundial. Mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Fue un libro con mayor número de ventas a nivel mundial durante 4 o 5 años. Estuvo en primer lugar en el New York Times durante 3 años. Es el libro más traducido en el mundo después de la Biblia. Está en 137 idiomas. Y cuando ese libro se convirtió en un libro de no ficción con mayor número de ventas en los Estados Unidos, trajo consigo una enorme cantidad de dinero para mí. Y también trajo una gran cantidad de influencia. Y de repente recibí llamadas de personas como Bill Gates, Jack Welch, el presidente de los Estados Unidos, líderes de las Naciones Unidas. Y estoy siendo invitado al Foro Económico de Dobros, Conferencias TED, las Naciones Unidas. Y pienso, un momento, yo soy solo un pastor. El único motivo, esta es probablemente la única iglesia en los Estados Unidos de este tamaño que no está en la televisión. Y es intencional porque yo no quería ser una celebridad. No quise que nuestra iglesia se convirtiera en un estudio. Yo los amo a ustedes y amo a nuestra iglesia y yo no quería ser esta persona famosa. Pero el libro estuvo a punto de arruinarlo. Saben, de repente, comencé a recibir grandes sumas de dinero, decenas de millones de dólares y de repente, había una gran cantidad de notoriedad o fama. Y sabes, cuando escribes un libro y la primera frase del libro dice, no se trata de ti, entonces sabes que el dinero no es para ti y la fama no es para ti. Así que dije, señor, obviamente, yo sé que este dinero no es para mí, pero ¿qué quieres que haga con él? Yo lo regalaría, pero ¿de qué forma quieres que lo dé? Y saben, yo soy alguien bastante sencillo. Si tengo un par de jeans y una camisa, estoy contento. No necesito cosas ostentosas. Así que, comencé a orar a través de las Escrituras y Dios me dio dos pasajes en las Escrituras. Uno en el Nuevo Testamento que tenía que ver con el dinero y uno en el Antiguo Testamento que tenía que ver con la fama, la notoriedad. En Primera de Corintios 9, Pablo dice esto, los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, está bien pagarle a tu pastor, está bien pagarle a un misionero, a un ministro, está bien pagarle a las personas que sirven a Dios a tiempo completo. Entonces está bien. Pero Pablo dice, pero yo no aceptaré ese derecho. Tengo el derecho a recibir un pago por lo que hago, pero no aceptaré ese derecho porque quiero servir gratuitamente al Evangelio para no ser esclavo del hombre. Y cuando leí eso, pensé, eso es lo que yo quiero hacer. Así que tomé cinco decisiones acerca de lo que iba a hacer con el dinero y de repente, un éxito increíble. ¿Qué es lo que debemos hacer con el éxito? Con el dinero y con la fama, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos usarlo para servir a los pobres. Debemos usarlo para ayudar a los demás. Así que tomamos cinco decisiones. Primero dijimos, no vamos a gastar el dinero en nosotros. Sigo viviendo en la misma casa de hace 25 años. Conduzco la misma camioneta de hace 16 años. Compré mi reloj en Walmart. De hecho, este me lo regalaron y tiene la misma hora que tu Rolex. No va más rápido ni más lento. ¿Está bien? ¿Está bien? Pagué 15 dólares por él. ¿Está bien? No necesito tener un montón de cosas porque no necesito que las cosas prueben mi valor. Así que dijimos, no vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Segundo, dejé de recibir salario de la iglesia en el año 2002. Tercero, regresé todo lo que la iglesia me había pagado durante los últimos 22 años. Muchos de ustedes lo saben. Así que he servido a esta iglesia gratuitamente durante 36 años. Yo soy un pastor voluntario. ¿Está bien? Así que nadie, nadie me paga por hacer esto. ¿Está bien? Así que aquellos de ustedes que sirven como voluntarios en esta iglesia, bienvenidos al club. Yo soy un pastor voluntario. ¿Está bien? De hecho, soy voluntario a tiempo completo y cuando alguno de ustedes se jubile, espero que vengan a trabajar a tiempo completo. ¿Está bien? Porque soy un pastor voluntario. ¿Saben? Esta es la diferencia entre profesional y amateur. Al profesional se le paga porque son buenos en algo, pero los amateur somos buenos para nada. De hecho, la palabra amateur viene de la palabra amor. ¿Ya saben lo que eso significa? Amor. Y el amateur lo hace por amor. El profesional lo hace para que le paguen. Yo no soy un pastor profesional, soy un pastor amateur. Lo hago porque los amo a ustedes y porque amo a Jesús. Nadie me paga por hacer esto. Y luego creamos una fundación llamada Actos de Misericordia que ayuda a las personas vulnerables, a las personas con VIH y a niños, a viudas, a huérfanos y cosas por el estilo. Y luego, como muchos de ustedes saben, que ellos diezmamos al revés. Saben, hemos aumentado nuestro diezmo cada año. Nos casamos hace 41 años y al inicio dábamos el 10% al Señor y luego lo aumentamos al 11%. El siguiente año lo aumentamos a 12%, luego un 3% más y cada año aumentábamos el porcentaje de nuestro diezmo porque yo quería que mi corazón aumentara cada año. Cada vez que ofrendo, eso rompe el materialismo en mi vida. Cada vez que doy, mi corazón se vuelve más grande y me vuelvo más como Jesús. Y yo quiero ser como Jesús. Así que durante algunos años estuvimos financieramente apretados, pero aún así pudimos aumentar en un punto 25% cada año. Y en los años en los que de alguna forma recibíamos algún aumento, aumentábamos en un 4%. Muchos de ustedes saben que ahora que yo diezmamos el 91% y vivimos con el 9%. Y he estado jugando a esto con Dios, saben, durante 41 años. Dios dice, hagamos una competencia, a ver quién puede dar más. Y he perdido esa apuesta durante 41 años. Y te reto a que lo hagas. Esa fue de hecho la parte fácil. ¿Qué haces con todo ese dinero? Y ha sido muy divertido simplemente darlo todo. Eso fue lo que hicimos, ofrendamos ese dinero. Lo segundo es, ¿qué hacer con la fama? Esto es algo que recibes cada vez que te vuelves más exitoso. Y meditando en eso, encontré el Salmo 72. El Salmo 72 es una oración hecha por Salomón, el hijo de David, quien era el rey de Israel en ese entonces. Él era el hombre más poderoso en Israel. Él era el rey de el Reino Unido de Israel, un reino muy poderoso. Era el hombre más sabio del mundo y el hombre más rico en el mundo. Y el Salmo 72 es su oración en la que pide más influencia. Cuando lees esta oración, podría sonar muy egocéntrica. Porque en esta oración, Salmo 72, Salomón dice esto, Dios, quiero que me hagas más exitoso de lo que ya soy. Quiero que me hagas famoso. Quiero que la fama de mi nombre sea conocida en todas las naciones. Quiero que todo el mundo sepa quién soy. Quiero que me des más influencia, más poder. Quiero ser más visible. Eso suena muy egocéntrico hasta que lees la motivación. Y luego dice, para, esta es la motivación, para que el rey se compadezca de la viuda y del huérfano. Para que el rey libera a los oprimidos. Para que el rey pueda ayudar a los pobres. Para que el rey cuide de los enfermos. Para que el rey pueda ayudar a los que están presos y oprimidos. Para que el rey sea el defensor de los inmigrantes y los extranjeros. Y él está mencionando a todas las personas que eran marginadas en la sociedad. Y en la actualidad, diría, es para poder ayudar a las personas con problemas mentales y a las personas con incapacidades y a los ancianos y a todas las personas que normalmente están marginadas en la sociedad. Y en ese pasaje, recuerdo cómo rodaban las lágrimas cuando leía ese pasaje. Dios me dijo, el propósito de la influencia es para poder ser una voz para aquellos que no tienen una voz. Dios no te dio el éxito para que fueras alguien orgulloso y ostentoso y te compraras una isla y, ¿sabes? Te la pasaras tomando bebidas con sombrillitas. Dios te dio el éxito no para tu beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y cuando puedes entender esto, entonces Dios te dará más. y si eres fiel en lo poco, entonces serás fiel en lo mucho. Sé que mucha gente escucha esa historia y dice, claro, Rick, si Dios me diera millones de dólares, yo también daría millones de dólares. No, porque no lo estás haciendo ahora. Yo tenía un registro de ser generoso cuando uno tenía el dinero. Yo tenía un registro de 36 años que me respaldaba. y el hecho es que, ¿saben por qué Dios me permitió ser el autor del libro más vendido en los Estados Unidos? Él sabía lo que yo haría con el dinero. Él sabía que podía confiarme con el dinero, que yo no iba a gastarlo en mí. Y que la primera frase sería, no se trata de ti. Uno de los versículos que Dios me mostró, porque yo estaba muy asustado, pensé, yo sé lo que el éxito le hace a las personas. Mucho dinero, mucha fama puede afectarte rápidamente. Y uno de los versículos que Dios me dio está aquí en la pantalla, Proverbios 31, versos 8 y 9, y dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Por cierto, eso incluye a los no natos, porque no pueden hablar por sí mismos y ciertamente son indefensos. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Entonces, tenemos que arrepentirnos, cambiar de actitud y tenemos que servir a los pobres. Esa es la advertencia que Dios le dio a Nabucodonosor y él la ignoró. Así que lo tercero que ocurre, el tercer problema, es que posponemos lo que sabemos que es correcto. Y esta es la tercera razón de la caída de Nabucodonosor y será la tercera razón por la que tú podrías caer en tu éxito. Si no, escuchas la advertencia, posponemos lo que sabemos que es correcto, lo demoramos, lo posponemos, lo postergamos, lo aplazamos. Daniel 4, verso 28, dice esto. Esto fue luego de recibir la interpretación del sueño. Doce meses más tarde, un momento, doce meses más tarde, ¿qué es lo que ha estado haciendo durante el último año? Dios le dijo, vas a perder tu reino, vas a perder tu cordura si no cambias. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Él comenzó a posponer, a postergar, a ignorar y no cambió nada en su vida. Ahora, déjame preguntarte esto. Si Dios te advirtiera, si esta noche Dios te advirtiera, vas a perder todo aquello por lo que has trabajado en tu vida si no cambias. ¿Esperarías doce meses déjame preguntarte de forma personal, si Dios te advirtiera, la verdad es que Él ya te lo advirtió aquí en este libro y Él dice, si haces estas cosas, voy a bendecirte y tendrás éxito en la vida, pero si no haces estas cosas, vas a fracasar, vas a quedar en un callejón sin salida, vas a tener dificultades y las cosas no van a salir como tú quieres. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que posponemos lo que sabemos que es correcto. Él sabía que era lo correcto y aquí nos dice que doce meses más tarde, porque él aún no había hecho nada, doce meses más tarde, el rey Nabucodonosor caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad y estoy seguro de que la vista era una vista estupenda, era algo magnífico y él dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edificé esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Él decía, yo soy el número uno. Él se dijo a sí mismo, todo el mundo quiere ser como tú. Él dijo, edificé esta ciudad a fin de desplegar mi esplendor majestuoso y mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, reina Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres el gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y en ese mismo momento se cumplió la sentencia. Él perdió su reino y perdió su cordura, literalmente se volvió loco. La historia nos confirma que hubo un periodo de tiempo en el que ahora no sabemos exactamente cuánto tiempo él estuvo en ese estado donde perdió su mente y su reino porque la Biblia dice esto ocurrirá durante siete tiempos y algunos eruditos piensan que eso significa siete estaciones que serían literalmente menos de dos años, otros piensan que significa siete años que hubiera sido mucho tiempo pero no fue un mes o dos. Él tuvo un gran episodio de agotamiento corporativo y fue público y fue vergonzoso y el que era el hombre más poderoso en el mundo ahora está actuando como un animal en el desierto y ni siquiera tiene lucidez. Eso es humillante, eso es vergonzoso. Él perdió el contacto con la realidad y empezó a comportarse como un animal. Por cierto, tal vez no lo hayas visto de esta manera pero alguna vez has visto a un amigo que de repente decide no hacer lo que Dios quiere que haga y se tiran de un precipicio y hacen algo autodestructivo y piensas ¿qué fue lo que te pasó? ¿Estás quedando loco? Dices, un momento, dime, ¿vas a dejar a tu esposa y a tus hijos por ella? ¿Acaso estás quedando loco? Un momento, ¿vas a dejar a tu esposo y vas a destruir tu matrimonio por él? ¿Acaso estás quedando loca? La gente hace esto todo el tiempo. Es un comportamiento autodestructivo porque están huyendo de Dios. Así que su vida colapsó de una forma pública y vergonzosa y es algo que vemos todo el tiempo. De hecho, a los noticieros les encanta cubrir este tipo de noticias. Pero Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor y luego de este periodo de humillación, ya sean dos años y medio o siete años, en realidad no lo sabemos. Dios restauró su mente y quiero que veamos juntos los pasos que dio Nabucodonosor hacia la recuperación. Este es el camino a la recuperación y él hizo tres cosas. Cuando tienes un gran fracaso en tu vida, tú necesitas hacer exactamente esas tres cosas. Él buscó, él se despertó y él abrió su boca. Veamos lo primero. Número uno, escribe esto. Tres pasos para la recuperación. Primero, buscar a Dios. Buscar a Dios. La Biblia dice en Daniel 4.34, cuando se cumplió el tiempo, luego de que él había perdido la razón, yo, Nabucodonosor, este capítulo es el testimonio de Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recuperé la razón. Literalmente, eso es lo que dice en hebreo, levanté los ojos al cielo. Necesitas hacer eso el día de hoy. Algunos de ustedes nunca han dado este primer paso. Estás en medio de un grave problema, estás en medio de un desastre. Tu vida es un desastre y vas en la dirección equivocada y te estás apoyando en las personas y las cosas equivocadas para resolverlo. Pones tu mirada en el gobierno, en los demás, en ti mismo, esperas que tu esposo o tu esposa lo resuelva. Estás en medio de un desastre. Necesitas poner tu mirada en Dios. Necesitas levantar los ojos al cielo. Reenfócate en Dios. No pongas tu mirada en el lugar equivocado. Por cierto, a veces Dios tiene que permitir que caigas de espalda para que veas al cielo. Espero que eso no tenga que ocurrirte a ti. Simplemente hazlo ahora mismo. Pon tu mirada en Dios. Lo segundo que Él hizo fue despertarse. Este es el segundo paso. Despertar a la grandeza de Dios y empezar a adorar. Despertar a la grandeza de Dios, no a tu propia grandeza, y empieza a adorar. La adoración es simplemente enfocarte en Dios. Cuando te enfocas en la grandeza de Dios, eso se llama adoración. Despierta a la grandeza del Señor y empieza a adorar. Quita tu enfoque de ti mismo, de tu problema, de tu humillación, y pon tu enfoque en Dios y ¿cómo lo haces? Empieza a adorar nuevamente. Si antes solías leer la Biblia un poco más a menudo cada día, intenta orar, leer la Biblia. Eso se llama un tiempo a solas con Dios. Necesitas hacerlo de forma regular. Debes desarrollar ese hábito y empieza a adorar a Dios cada día. Y si has sido inconstante en tu grupo pequeño o no has asistido a uno durante mucho tiempo, necesitas volver a un grupo pequeño y necesitas empezar a hacerlo de forma consistente, adorando a Dios. Sabes, a veces empiezas a alejarte y dices, no necesito ir a la iglesia, iré una vez al mes. Sabes, ahora que tenemos dinero, compremos un yate o una cabaña o un condominio o una caravana y vamos a pasar tres semanas relajándonos y una vez al mes iremos a la iglesia. Hablas en serio. Hay algo más importante en tu vida que alabar a Dios y escuchar su voz de forma regular. Si conoces algo que te ayudará más en la vida que ir a adorar a Dios, ponte de pedirnos de qué se trata. ¿Por qué ir a hacerlo contigo? ¿Por qué no quiero desperdiciar mi vida? Díndote qué se trata. No, ponerse en sintonía con Dios todos los días a través de la adoración. ¿Saben? Cuando las puertas de la iglesia estén abiertas, yo quiero estar allí. ¿Por qué? Porque yo a menudo pienso, ¿qué tal si esta es la semana en la que Dios quería hablarme para cambiar el rumbo completo de mi vida y edificar algo que yo nunca hubiera imaginado? Pero si no fui ese fin de semana, me lo pierdo. Me lo pierdo. No quiero perderme en lo que Dios tiene que decirme. Debemos comprometernos a estar todas las semanas en los servicios de adoración. No una vez al mes o cada dos semanas o lo que sea. ¿Saben? En mi vida es más importante escuchar la voz de Dios que escuchar, digamos, la televisión o escuchar cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces, debo despertarme y debo empezar a adorar a Dios nuevamente y debo hacerlo constantemente. Verso 34. Nabucodonosor dijo, recuperé la razón y alabé y adoré al Altísimo. Ese es nuestro Dios. Y di honra a aquel que vive para siempre. Este es el segundo paso hacia la recuperación. Recuperé la razón cuando empecé a alabar y a adorar y saben, a estar agradecido por las cosas que Dios me ha dado. Ahora, quiero que escriban esto. No sé qué estés atravesando en este momento, pero quiero decirte lo siguiente. Mejoramos, mejoramos cuando reemplazamos el orgullo con la alabanza. Mejoramos en cualquier área de nuestra vida cuando reemplazamos el orgullo en nosotros mismos con la alabanza a Dios. Ahora, lo diré nuevamente. Cada vez que las cosas están saliendo bien en tu vida, esto es una prueba al igual que en los malos tiempos, al igual que la demora, las dificultades, el sufrimiento y el dolor. Cada vez que las cosas están bien en tu vida, Dios te dirá, ¿vas a llenarte de orgullo o vas a alabarme? Vas a decir, oh, miren lo genial que soy, mírenme, oh, miren lo maravilloso que es Dios. Si dices, yo no tendría nada de esto si no fuera por Dios. Saben, unos mil años antes de este evento, y esto ocurrió hace unos dos mil quinientos años, mil años antes de este evento, Moisés dijo lo mismo a los judíos que estaban saliendo de cuatrocientos años de esclavitud. Dios les había prometido por generaciones, voy a salvarlos y voy a librarlos de la esclavitud en Egipto y voy a darles un lugar que será de ustedes llamado la tierra prometida y es un lugar espectacular. Y pasaron cuarenta años caminando por el desierto donde Dios los probó en muchas ocasiones y Moisés estaba de hecho más preocupado por el éxito en la tierra prometida que de la esclavitud en Egipto. estaba preocupado y dijo, me preocupa que ustedes dejen de depender de Dios cuando las cosas vayan bien en los años maravillosos de sus vidas. Así que él les dijo eso, les dio esta advertencia antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 8, 2 Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante cuarenta años. Él está hablando a los judíos que habían sido esclavizados y luego liberados. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. ¿Vas a obedecer a Dios aun cuando las cosas no están saliendo bien? Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre. Sabes, a veces Dios te humilla permitiendo que pases hambre. Hambre de una relación que no tienes o hambre por una necesidad o por un trabajo que no tienes. y Dios permite que pases hambre para que puedas humillarte. Ahora, aquí viene la otra prueba, la prueba del éxito. El Señor te lleva a una buena tierra, esta es la tierra prometida, una tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas, de trigo y de cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel, donde abunde el alimento y no falta nada. Tienes una cuenta bancaria tan grande que ya no te preocupas por pagar las cuentas. Luego dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor. Asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. La actitud de gratitud es la primera línea de defensa en contra del ego y de la arrogancia. Cuanto más agradecido seas, más humilde serás. Cuanto más orgulloso seas, menos agradecido serás. Dice, asegúrate de alabar al Señor. Recuerda, puedes hacer dos cosas. Puedes alabar al Señor o puedes llenarte de orgullo. Dice, asegúrate de alabar al Señor tu Dios. Pero luego dice, ten cuidado, esta es una advertencia, dice, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos y las ordenanzas que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas en donde vivir y se haya multiplicado tu plata y tu oro, es decir, tu cuenta bancaria, se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Se te ha olvidado eso? Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Saben, wow, mírenme, soy el empresario del año. Sino que, en cambio, dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Aquellos de ustedes que son empresarios necesitan escribir esto en una tarjeta y ponerlo en su automóvil, en su escritorio, en su espejo. Es Dios quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Ese es un regalo de Dios y necesitas y necesitas darle las gracias por ello. Dice, pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, si convierto mi carrera o mi automóvil en un ídolo, si convierto cosas creadas por el hombre en ídolos en lugar de adorar al Dios que lo creó todo, dice, si te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el éxito es peligroso. Dice, ten cuidado. Hay un peligro cuando experimentas las bendiciones de Dios. Verán, permítame poner esto en perspectiva. Tu mayor prueba en la vida tal vez no sea cuando pierdas tu empleo, sino cuando obtengas uno nuevo. Y de repente estás tan involucrado que te olvidas de Dios, de la iglesia, del servicio, del ministerio y de todo lo demás. Tu mayor prueba espiritual en la vida tal vez no sea cuando te endeudas, sino cuando recibes un aumento. Y vas y compras cosas que evitan que pienses en Dios porque estás tan ocupado. Sabes, dices, este fin de semana no vamos a ir a la iglesia porque vamos a irnos de paseo. al lago, a la playa, al río, vamos a irnos de paseo. Saben, recibiste un aumento. Permíteme decirte, esto es lo que debes hacer. Cuando Dios bendice tu vida, agradecele. Gracias Dios por esta bendición. Celebra las bendiciones de Dios en tu vida. Celebra los éxitos que Dios te da. Pero luego ponte de rodillas y humíllate ante Dios y dile a Dios, sé que no tendría nada de esto si no fuera por ti. Pude haber nacido en Sudán o en Biafra o en Pakistán o pude ser un niño de la calle en un lugar remoto en el planeta. Yo no decidí dónde o cuándo nacer, no decidí mis talentos, no decidí la libertad que tengo para sobresalir en algo. Dios, todo proviene de ti. Humíllate ante Dios. Ahora, mientras Nabucodonosor está atravesando esta recuperación, él aprendió cuatro cosas acerca de Dios que quiere contarle a todo el mundo y quiero que escribas las siguientes cuatro declaraciones porque estas son verdades que van a estabilizar tu vida. Si atraviesas por el éxito o el sufrimiento, no importa si son tiempos buenos o malos, necesitas siempre recordar estas verdades acerca de Dios. Escribe esto. Cuatro cosas que dice Nabucodonosor acerca de Dios que él aprendió por medio de su caída. Número uno, el reino de Dios durará más que todo lo que hago. El reino de Dios durará más que todo lo que hago. Así que si quieres crear un impacto duradero con tu vida, apuéstale al reino de Dios. Tu carrera no durará para siempre, pero el reino de Dios durará para siempre. Verso 34. El dominio de Dios es perpetuo y eterno es su reino. Es por eso que Jesús dijo, busquen primeramente que sea su prioridad el reino de Dios y todo lo demás que necesiten, el placer, la pasión, la posición, todo lo demás. No te preocupes que yo proveere. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Que tu prioridad número uno, sea algo duradero. No mi carrera, no mi reputación, sino el reino de Dios. Construye tu vida sobre el reino de Dios, que es mucho más importante que tu carrera. Dios no te puso aquí solo por tu carrera. Así que él dijo, el reino de Dios durará más que todo lo que hago. Esto fue lo segundo que aprendió. Dios es más importante que todos. Puede ser que nadie más me apruebe, pero si Dios me aprueba, eso es lo único que importa. Solamente necesitas la aprobación de Dios. Si Dios te ama y tú te amas, no importa lo que piensen los demás, no necesitas la aprobación de los demás para ser feliz, solo necesitas la aprobación de Dios. En el verso 35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Cuando mueres, ¿quién quieres que te diga bien hecho? ¿La gente a tu alrededor o Dios? Hiciste que tu vida contar, ¿quién quieres que diga eso? ¿Dios o simplemente las personas? Lo tercero que aprendió es, Dios tiene más poder que todos nosotros. lo que significa que él es suficiente para cualquier problema que enfrentes. En tu éxito, versos 35 y 37, Nabucodonosor dijo, él, Dios, hace lo que quiere. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Su poder es absoluto. Nadie puede detenerlo y nadie puede decirle, ¿por qué haces estas cosas? Y, él es capaz de humillar al soberbio. Y, Nabucodonosor seguramente dijo, yo soy un ejemplo de ello. Está bien, yo era el hombre más soberbio en el planeta y Dios me humilló. Ahora, observen el siguiente verso, verso 36. Sí, dice, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Es verdad, eso fue lo que ocurrió. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Así que, si has tenido una gran caída, tranquilo, que aún no se ha terminado, aún no se ha terminado. Y ahora, Nabucodonosor, ya restituido con una honra mayor que la anterior, ahora está alabando al rey de los cielos. Y él está admitiendo que todo lo que Dios hace siempre es lo correcto, siempre es verdadero y siempre es justo. Ahora, escriban lo siguiente, la cuarta cosa, Dios nunca comete ningún error. Nosotros lo hacemos, pero Él no. Nosotros no entendemos por qué ocurren las cosas, pero Dios sí lo entiende. No es necesario que nosotros lo entendamos. Seguramente la gente de Babilonia dijo, un momento, tenemos un líder que perdió la cordura durante siete años y, pero Dios tiene el control. En medio de todo esto, Dios tiene el control. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él buscó a Dios y Él luego despertó y se dio cuenta de que Dios tiene el control y adoró a Dios. Y lo tercero, ¿qué hizo el rey? Y es algo que tú debes hacer cuando atravieses por un fracaso. Debes buscar, despertar y luego decir, debo decirle a otros cómo Dios me salvó y me cambió. Debo decirle a otros cómo Dios me salvó y me cambió. Ahora, me encanta el hecho que a pesar de que esta es una experiencia muy humillante siendo el hombre más importante sobre la faz de la tierra y ahora, como dije, estás merodeando por el desierto y has perdido por completo la razón, Él no está avergonzado debido a su caída. Él no está avergonzado por la forma en que Dios lo restauró, sino que, de hecho, Él solo cuenta a todo el mundo para que todos lo escuchen. Y la Biblia dice lo siguiente, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas en el mundo. Por cierto, este mensaje es este capítulo. Este capítulo es la historia del rey Nabucodonosor. Por cierto, esa es la historia de Nabucodonosor de celebrando la recuperación. Este es su testimonio. Si Nabucodonosor estuviera aquí con nosotros, él se pondría de pie y diría, hola, yo soy Nabucodonosor y soy un creyente que lucha con el orgullo. ¿Sabías que Nabucodonosor va a estar en el cielo? Vas a conocerlo. Este rey de Babilonia va a estar allí porque se convirtió en un creyente y en un adorador del Dios verdadero. Él estará en el cielo y podrás conocerlo. Él dice, yo escribí este mensaje para todas las personas en todo el mundo. Y dice, pase prosperidad a todos. Así empieza su mensaje. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Él envió un mensaje a todas las personas en el mundo. ¿Cómo te sentirías si recibieras una carta del rey más importante del mundo? Él le contó a otras personas. Él buscó, Él se despertó y Él dijo. Él se despertó y habló. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Ha hecho Dios algo por ti? ¿Te ha salvado Dios de algo? ¿Te ha mostrado Dios su gracia de alguna manera? ¿Has sido cambiado por Dios de alguna forma? Entonces, ¿a quién le estás contando eso? ¿Le estás contando a alguien cuán bueno ha sido Dios contigo? ¿Le has contado al menos a una persona cuán bueno ha sido Dios contigo? Ah, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no le has contado tu historia a alguien más? Bien, sabes, es que es bastante vergonzoso hacer algo así. Eso se llama orgullo. Ese es tu problema. Eso es lo que hizo que Nabucodonosor se metiera en problemas. Cuando tú dices, no voy a hablar acerca de Dios con mis amigos o con mis compañeros de trabajo, eso se llama orgullo. Estás diciendo, me envergüenzo de decir que Dios ha sido bueno conmigo. Me envergüenzo de decir cómo Dios ha cambiado mi vida. Eso es orgullo. Necesitas meditar en eso. ¿Quieres hacer conmigo la oración de Nabucodonosor? De Dios, no quiero ponerme complaciente y cómodo con el éxito. Quiero ponerle cuidado las señales de advertencia. Y quiero dejar de posponer lo que sé que es lo correcto. Ya no quiero seguir postergándolo. Quiero humillarme delante de ti. Yo quiero dar este paso primeramente. Quiero buscar a Dios. Tal vez esta sea la primera vez que haces esto. De Dios, por primera vez estoy alzando mis ojos hacia ti. Ya me he visto a mí mismo. Ya he visto a los demás en busca de una solución. Pero el día de hoy admito que tú eres Dios y yo no lo soy. Y te pido perdón por haber actuado como si lo fuera. Tú sabes lo que es mejor para mí. De Dios, quiero despertarme a tu grandeza y quiero empezar a adorarte. Quiero empezar a enfocarme en ti y no en mi problema. No en mi dolor, ni siquiera en mis éxitos. Y quiero reemplazar el orgullo en mi vida con la alabanza. Quiero dejar de enfocarme en mí mismo y empezar a enfocarme en ti. Quiero comprometerme una vez más a estar en los servicios de alabanza. Nada es más importante para mí que conocerte. Porque Dios, tu reino durará más que todo lo que yo hago. Quiero que mi impacto sea duradero. Y lo que tú haces es mucho más grande que mi carrera o que cualquier otra cosa. Dios, perdóname por preocuparme por la aprobación de los demás. Ayúdame a recordar que no necesito su aprobación para ser feliz. Que tu aprobación es todo lo que importa. ayúdame a recordar que tu poder es absoluto y que tú tienes el control de todo. Que la historia es tu historia. Y tú eres más grande que cualquier problema que enfrentaré. Y voy a confiar en ti. Dios, voy a confiar en ti porque yo sé que tú nunca cometes errores. Tú eres justo, eres verdadero y siempre tienes la razón. Y Señor, ayúdame a contarle a otras personas, perdóname por mi timidez, por mi cobardía, por mi vergüenza. Señor, si en verdad soy humilde, voy a decirle a los demás todo lo bueno que has hecho por mí. Ayúdame a contarle a otros cómo me has salvado y cómo me has cambiado. Y si nunca has invitado a Jesucristo a ser el Señor, a ser el administrador de tu corazón, solo de Dios, el día de hoy te abro mi vida. Jesucristo, quiero que seas el administrador de mi vida. Quiero tu plan y tu propósito para mí y no aquello que yo he estado intentando hacer. Y te pido humildemente que me ayudes a vivir con una actitud de gratitud y reconozco que todo proviene de ti. Y oro esto en tu nombre. Amén.